Ayer se aprueban unas normas del proceso de primarias donde se abre el proceso para recogida de avales, pero no se cierra el censo. Algo inaudito. Pues bien, nosotros lo acatamos. ¿Sabéis por qué? Porque, pese a las trabas, a los favoritismos, no habrá dique que pare el cambio político en el Partido Socialista. No habrá dique que pare la fuerza de la militancia del Partido Socialista. Yo os propongo que abordemos en serio el debate sobre el Partido Socialista que necesitamos para el siglo XXI. Yo os propongo que hagamos de estas primarias el kilómetro cero del gran cambio político y social que necesita nuestro país. Yo os propongo que estas primarias sean un canto al futuro y no un ejercicio de nostalgia sobre lo que logramos en el pasado. Y me vais a permitir que sinteticen diez las propuestas que tenemos para el Partido Socialista desde esta candidatura de la militancia. Lo primero lo decía al principio de mi intervención. Queremos un PSOE que vuelva a ser la referencia de la gente joven en este país. Me lo decís mucha gente, muchos militantes más veteranos, que veis como vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros nietos y vuestras nietas ya no miran al Partido Socialista como lo mirabais vosotros cuando teníais su misma edad. Mirad, la derecha abandonó el futuro de este país. Si uno coge los rankings sobre desigualdad, España es el país de la Unión Europea donde mayor desigualdad intergeneracional hay. No podemos resignarnos, compañeros y compañeras, a que España no sea un país para la gente joven. Durante estos últimos años, y queremos un Partido Socialista autónomo. Autónomo. Es evidente que hay poderes políticos, económicos, mediáticos, que lo que no quieren es que este proyecto político llegue a buen puerto. Y van a hacer todo lo posible porque el Partido Socialista sea una fuerza política subalterna a la derecha. Nos van a poner todo tipo de obstáculos. Es decir, va a ser complicado, como bien decía antes Delia. Pero yo os pregunto cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas. Nunca. Por eso, mi compromiso es que este proyecto político es autónomo. Este proyecto político solamente sirve a la clase media trabajadora de este país, a la mayoría social de este país, y no a la élite para la que gobierna la derecha de Mariano Rajoy. Gracias. Gracias.